¡Suscríbete al canal! Los propios dioses ya no están, espejismos Un remolino mezcla, los besos y la ausencia Imágenes paganas, se desnudarán en sueños En el espejo, reflejos viajeros Un apagón sentimental, la ruta pasa Vuelta el deseo y la ansiedad de este cuerpo Mi boca quiere pronunciar el silencio Un remolino mezcla, los besos y la ausencia Imágenes paganas, se desnudarán en sueños Un remolino mezcla, los besos y la ausencia Imágenes paganas, se desnudarán en sueños Un remolino mezcla, los besos y la ausencia Imágenes paganas, se desnudarán en sueños Un remolino mezcla, los besos y la ausencia Imágenes paganas, se desnudarán en sueños Un remolino mezcla, los besos y la ausencia Imágenes paganas, se desnudarán en sueños Imágenes paganas, se desnudarán en sueños Un remolino mezcla, los besos y la ausencia Gracias por ver el video